Zapatero, inútil, incompetente, no tienes ningún escrúpulo moral, eres cruel y deshumanizado, ríndete, te tenemos rodeado. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Rubacaba, a prisión! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Cuántas banderas con el águila abréis? Y luego diréis que somos fachas, todos fachas. ¡Rubacaba, a prisión! ¿Dónde está, ya se ve, la familia de Martín? ¡Los autos, los de Arifas, los de Arifas, los de Arifas! ¡Rubacaba, a prisión! ¡Rubacaba, a prisión! ¡Rubacaba, a prisión! ¡España merece a otro presidente que no sea un ladrón! ¡España merece a otro presidente que no sea un ladrón! ¡España merece a otro presidente que no sea un ladrón! ¡España merece a vuestro pueblo, pueblo! ¡No, eso es lo que hay! ¡Sí, a por ellos! ¡No! ¡Que son los terroristas, joder! ¡Que están matando a compañeros vuestros! ¡No lo sabéis! Todo comenzaba el pasado 22 de diciembre, cuando los sindicatos empezaron a movilizarse contra la ley de recortes presupuestarios llevada a cabo por el presidente Ramón Luis Valcárcel. Desde esa fecha hubo unas dos movilizaciones por semana. Con el inicio de 2011 se intensificaron las protestas. El CENIT llegó con la manifestación del pasado miércoles frente a la vivienda de Valcárcel, a la que arrojaron innumerables huevos. La tensión era máxima, la actuación policial discreta y las amenazas en Internet seguían aumentando. Consecuencia, la paliza de unos desalmados al consejero de Cultura y Turismo. Pues José Javier, yo no sé si es sorprendente o no, pero siempre está detrás de estas cosas la extrema izquierda. Es verdad, siempre está detrás.